Silenciosamente esconderé mi amor, silenciosamente curaré la herida, la sembrante herida de mi corazón. Silenciosamente te amaré en mi vida, silenciosamente esconderé mi amor, silenciosamente curaré la herida, la sembrante herida de mi corazón. Tu me juzgas de mar, mujer querida, y si me parvo aún te adoro a sola, apartar mi vida de tu vida. Tu me juzgas de mar, mujer querida, y si me parvo aún te adoro a sola. ¡Apartaré mi vida de tu vida! Y silenciosamente te amaré. Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se puede nunca olvidar. Por eso, cuando yo muera, cielito mío, nunca me dejes de amar. Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévame flores, muchas gardenias y un rosor. que sean violetas, que sean violetas y no me olvides y nada más. Llevame flores, muchas gardenias y un rosor. que sean violetas y no me olvides y nada más. Por unos ojos negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores. al besarlos algún día me decían así llorando. no te olvides, no te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. que un viejo amor, que un viejo amor, que se olvida ni se aleja, pero nunca dice adiós. ha pasado mucho tiempo, y otra vez vi aquellos ojos, me miraron con desprecio fríamente y sin enojos. al notar aquel desprecio de ojos que así me miraron. pregunté si con el tiempo mis recuerdos olvidaron. que un viejo amor, ni se olvida ni se olvida ni se enfeja, que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. que un viejo amor, que un viejo amor, que un viejo amor, que un viejo amor, Gracias.